¿Por qué tanta bulla ir a mucha gente con eso de los océanos? ¿Qué es el escándalo? ¿Qué pasa? Si no ha pasado nada, yo ahí los veo, lindísimos, no pasa nada. ¿Por qué tanta bulla? ¿Por qué las Naciones Unidas decretan un día mundial de los océanos? ¿Por qué la gente que tiene que ver con este tema se preocupa? ¿Por qué los ambientalistas dicen cómo hacemos para que la gente tenga conciencia, haga conciencia sobre esa importancia? Yo le voy a pedir a gente que sabe y a gente que está comprometida. A mí más que la gente sepa, me gusta que la gente esté comprometida, que viva lo que nos dice y que realice lo que ha aprendido sobre los temas. Don Edward Müller es rector de la Universidad para la Cooperación Internacional. Más allá de eso, es un experto mundial. Él anda dando conferencias por el mundo, creando conciencia con sus conocimientos. Y él nos dice por qué tanta laraca y por qué tanta bulla, por qué hay que preocuparse. Don Edward, buenos días. Gracias por acompañarnos. Adiós, Costa Rica. Nuevamente la felicito por tocar el tema. Y como usted dice, la gente está acostumbrada a ver el mar por la superficie y poca gente se imagina todo lo que significa el océano. Los que tenemos un poco más de canas, crecimos viendo a Jacusto y otros programas, pero ya los jóvenes ni siquiera eso ven. El océano tiene una enorme relevancia para el ser humano. Un 20% de la población depende directamente de él, a través de pesca, de sus medios de vida. Pero toda la población humana, toda la vida planetaria depende de los océanos. Los océanos son sumamente importantes en regular el clima. Europa tiene un clima diferente al norte de Canadá, a pesar de encontrarse la misma latitud, por justamente las corrientes marinas calientes que cruzan el Golfo, que cruzan el Atlántico y llegan a Inglaterra con un aumento de temperatura que permite que Europa tenga lo que tiene hoy. Todo eso está empezando a cambiar, y está empezando a cambiar por acción del ser humano. Por suerte, el 70% del planeta es azul, que significa el 70% está cubierto de océanos, porque esos océanos han absorbido el 90% de la energía extra que ha producido el ser humano. El CO2 ha sido absorbido por los océanos y nos ha permitido seguir viviendo. Si no hubiera habido esa cantidad de masa de agua para absorber el CO2, estaríamos ya en serios problemas. El problema es que a medida que el océano absorbe el CO2, absorbe temperatura, empiecen a haber cambios químicos y físicos importantísimos. Al aumentar la temperatura, aumenta el nivel del mar, porque el agua se expande. Y además, se agrega el hielo que se deslice de Groenlandia, de la Antártida y de los cascos polares en general, y sobre todo también de los glaciares en las montañas. Eso acelera el aumento del nivel de masa. Pero la absorción del CO2 tiene una reacción química y acidifica el océano. En estos momentos, aunque parezca increíble, el océano está a 30% más ácido que hace 20, 30 años. ¿Qué significa esto? Que aquellos que les gusta el ceviche, el cambute, las conchas, vamos a perder todos los animales que tengan necesidad de una estructura de calcio en sus esqueletos o en sus caparazones. La acidificación del océano hace cada vez más difícil que aquellos organismos marinos que requieran fijar calcio lo puedan hacer. Pero además de eso, tenemos una serie de otros problemas. El exceso de fertilizantes, y de alguna forma le creímos a la academia, le creímos a la industria química, que era necesario tener agroquímicos para producir agricultura. ¿Cuál es la relación de la agricultura con los océanos? Justamente la actividad de los océanos, la gestión de los océanos tiene que empezar en tierra firme. El exceso de nitrógeno, el exceso de fosfatos, y realmente la segunda causa más importante de destrucción planetaria, de cambio global, es el tema de los fertilizantes. Entonces, está generando un crecimiento de ciertas algas con esa fertilización que provocan anoxia. Y lo estamos viendo cada vez más y más. O sea, en los últimos años se han multiplicado estas áreas marinas muertas, se llaman áreas anóxicas, que no tienen oxígeno, porque las bacterias, las algas consumen este oxígeno. Y ahí es donde vemos esas grandes arribadas de mariscos, de peces, que caen en las playas. Y uno no sabe cómo es que se mueren tantos animales de un solo momento. Y mucho tiene que ver con esas áreas marinas muertas, que tienen alguna más de 300 kilómetros cuadrados. O sea, en 300 kilómetros cuadrados de océano, todo muere. Tenemos el problema de los plásticos. El ser humano tira la basura a la calle, los ríos se la llevan, caen en los océanos. En esto hay siete parches de basura. El más importante entre Estados Unidos y Asia. Que es más grande que Estados Unidos. Y ahí estamos hablando de enormes cantidades de plástico que están también afectando el tema de las ballenas, el tema de los peces que consumen plástico, el tema de las aves que alimentan sus polluelos con plástico, y ellas mismas se mueren. Una serie de fenómenos que están provocando muertes vencidas. Otro tema importantísimo que no nos damos cuenta es el acúmulo de tóxicos. Estamos hablando que peces como el atún, que nos gusta tanto, acumulan tóxicos a lo largo de la cadena alimenticia. Entonces, comer un atún hoy ya uno está en riesgo, no solamente por tóxicos de tipo químico, sino también por los micropásticos. Los micropásticos vienen de muchas fuentes, pero la principal, o una de las principales, son los cosméticos, que tienen abrasivos. Y entonces eso entra en la cadena y ya está empezando a afectar la salud humana al comer pescado que tienen componentes de micropásticos. Yo creo que la mayor dificultad que tenemos como seres humanos es que nuestra formación ha sido muy reduccionista. O sea, todo está en gente especializada, en gente que lo ve desde una disciplina, y esos problemas de cambio global y el tema del marino requieren soluciones complejas, porque son temas complejos. Requieren una mirada holística y no puntual. Si tuvieramos esa mirada holística en la política pública, no estaríamos promoviendo pesca de arrastre. Si estuviéramos con esa mirada holística, estaríamos promoviendo más áreas protegidas. Yo me acuerdo una viceministra de Ambiente, cuando estuvo la negociación de Nagoya y el plan estratégico de la diversidad biológica, Costa Rica quería llevar una propuesta a declarar 15% de áreas marinas protegidas. Y esa señora viceministra dijo que no, que máximo dos y medio porque no quería entrar en conflicto con los pescadores. Sin saber que ya para ese aumento Costa Rica se había comprometido a 10% de áreas protegidas marinas. Yo he participado en la creación de áreas protegidas marinas y los pescadores terminan ganando. ¿Por qué? Porque donde no hay área protegida marina hay una extracción de todos los peces adultos. Justamente se busca pescar los peces más grandes. Una hembra adulta puede producir millones de huevos. Una hembra juvenil produce algunos miles de huevos. Entonces, las áreas protegidas marinas aumentan la pesca porque permiten que los peces lleguen a una edad reproductiva adecuada y produzcan mucho más crías. Y hay después una salida de crías y repoblación de otras áreas. Entonces, las áreas protegidas marinas no son enemigos de la pesca. Favorecen la pesca porque permiten realmente repoblar los océanos que están sobreexplotados. Pero, para que usted se da cuenta, que una persona que toma decisiones a nivel de un ministerio ignora el efecto holístico, no conoce a detalle las implicaciones y se opone a crear más áreas protegidas marinas en Costa Rica para no afectar la pesca, cuando realmente, si quiere salvar la pesca, tenemos que declararlas y gestionarlas adecuadamente. Entonces, en primera barrera, digamos, esos serían los temas más fundamentales, tal vez, que podríamos tocar en este momento. Le agradezco, don Eduardo. Aquí en nuestro país hay una fundación que se llama Costa Rica por siempre. Esta fundación ha estado trabajando, y eso es interesante, y así lo rescatamos. Y sobre eso, en concreto, vamos a hablar con su directora ejecutiva, Senka Piskulich, porque ellas están promoviendo buenas prácticas ambientales. Y dentro de eso, quiero destacar que ellas realizan, ¿verdad? Ellas realizan trabajos en 15 áreas marinas protegidas, priorizadas para inversión en conjunto con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Salvando los Océanos. Doña Senka, cuéntele a Costa Rica. Buenos días. Buenos días, doña Amelia. Un gusto saludarlo, y un gusto también saludar a Edward, que es un buen amigo. Y bueno, en este día tan importante que es el Día Mundial de los Océanos, y tal vez recalcando un poquito lo que decía la canción de Roberto Carlos, también para irlo aterrizando en lo que estamos haciendo en nuestro país. Del mar depende nuestra vida. Creo que nosotros somos los principales responsables de proteger el océano, y también el océano es el que nos va a proveer a nosotros del oxígeno que necesitamos para nuestro futuro, es el que asegura nuestro balance, nos ayuda a controlar el clima, la temperatura, el ciclo del agua. Y en el caso de Costa Rica, somos un país que somos más mar que tierra, ¿verdad? Tenemos 10 veces más mar que tierra en nuestro país, y nuestro pedacito de tierra está conectado con todo lo que pasa en ese océano. Si no hacemos un buen uso de ese océano, estamos también afectando la vida en la tierra. Y esa vida en la tierra está totalmente conectada con lo que pasa en los océanos. Creo que Edward ahora está dando unos buenos ejemplos de cómo eso sucede. Lo que nosotros hacemos en la tierra, nuestras prácticas agrícolas, la contaminación que producimos, todo eso afecta el mar. Y tendemos en general a pensar en el mar como un recurso inagotable. Así se nos enseñó en la escuela cuando éramos pequeños. Tanto que el agua era un recurso inagotable, como que el mar es tan grande todavía, ¿verdad? Yo veo que yo hablo con personas y me dicen, pero el mar, ¿cómo no van a alcanzar los peces? Y es enorme, es gigante. Y verdaderamente no es así. O sea, el mar está en problemas y es nuestra responsabilidad salvarlo. Y quizás por ser el Día de los Océanos, no solo compartir datos alarmantes, porque hay muchos datos alarmantes, pero también ejemplos de cómo estamos haciendo esfuerzos aquí en nuestro país por proteger los océanos. En el caso de la Asociación Costa Rica por Siempre, efectivamente, trabajamos en alianza con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación en 15 áreas marinas que hemos priorizado en el país. Y le voy a dar el ejemplo de lo que estamos haciendo en una de esas áreas marinas, en particular, que es el Refugio Nacional de Vida Silvestre, Playa Hermosa, Punta Mala, que es un lugar que queda tan cerca de la capital, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado enfrente de Playa Hermosa? Cuando pensamos en Playa Hermosa, pensamos casi siempre en el surf, ¿verdad? Pensamos en un sitio cerca de Jacó, en un sitio de parada, cuando vamos hacia Manuel Antonio o hacia las playas del Pacífico Sur. Y en ese pequeño refugio que fue creado por iniciativa de la comunidad, se están haciendo cosas maravillosas que muestran que podemos hacer bien por nuestros océanos. En el caso de este refugio en particular, nosotros hemos venido trabajando con un consejo de líderes locales, el COLAC, que se han unido para promover buenas prácticas turísticas. Y esto es muy importante porque esto es un sitio que el 80% de su economía depende del mar. ¿Por qué? Porque las personas que vienen aquí vienen para ir a la playa, para disfrutar del surf, son básicamente el turismo, ¿verdad? Y en este caso, las buenas prácticas turísticas son fundamentales para garantizar que siga llegando el turismo y, por tanto, los ingresos a la comunidad. Entonces, son los mismos líderes locales que se han agrupado para apoyar una mejor gestión en ese sitio, creando este plan de buenas prácticas turísticas y un plan específico de turismo sostenible. ¿Por qué? Porque tenemos que proteger también muchos de los recursos que existen. A veces, cuando pensamos en recursos, pensamos solo en la biodiversidad. Esto es un sitio muy rico, tiene una gran cantidad de especies de plantas y de fauna, cuatro especies de tortugas marinas y un manglar muy importante. Pero, por ejemplo, el recurso de la ola. La ola es lo que genera la mayor parte de las personas que vienen a visitar este sitio. Proteger la ola es tan importante como proteger los otros recursos que existen en este lugar. ¿Por qué? Porque si no hacemos un buen uso de desarrollo, por ejemplo, de infraestructura, de desarrollo urbano que se está dando en este sitio, podemos afectar la geomorfología de la ola. Y hace unos días compartíamos con algunos de los surfistas, estaba incluso Cali Muñoz en la playa y hablábamos sobre ese tema, ¿verdad? O sea, son personas que han crecido al lado del mar, que reconocen la importancia del mar, quizás porque pasan horas en él todos los días, y nos contaban cómo ha ido cambiando incluso la formación de la ola en estos sitios dado el desarrollo. Entonces, cómo nosotros protegemos un recurso como la ola también es fundamental para proteger el mar. Entonces, yo creo que es importante en este caso, por ejemplo, con las buenas prácticas que hemos ido desarrollando en conjunto con el comité local, destacar algunas cosas. Primero, esa alianza entre la comunidad, el gobierno y la sociedad civil para proteger un área de este tipo, demostrando que en el mar también tenemos la posibilidad de apoyar a estas comunidades locales que encuentran beneficios del mar, que proteger estos recursos también les genera sustento, ya sea sustento a través de los recursos que tiene el mismo mar o a través de actividades como el turismo, y generar conciencia que los mares son una fuente de vida y una fuente de ingreso para todos nosotros. Muchísimas gracias a la directora ejecutiva de Costa Rica por siempre, Denkat Piskulich. Estamos, señores, hablando del océano. Si usted ya se me aburrió a esta altura, estamos mal, porque es un tema importantísimo sobre el que tenemos que aprender. Roberto Carlos nos ha introducido en este tema para la perspectiva, digamos, para movernos más la sensibilidad, pero esto es un tema científico, es un tema de actitud, es un tema social, es un tema por todos lados, es un tema, es la vida, es la vida. Vamos a hacer una pausa y cuando volvemos tenemos más invitados.